Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un convento de monjas me toqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con gente bacana me jodé Y por culpa de ese trato abatanado, ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón Hoy bailo el tango, soy mi lombuera, me llaman loca y qué sé yo Soy flor de espango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó Y entre las luces de mil colores y la alegría de que amaré Vendo sonrisas y vendo amores para olvidarme de aquel que ya se duele Y es por eso que mi vida se desliza entre el lujo y el champán del cabaret Mi dolor lo confundo con mi risa, hay que reír a mi vida costumbre Y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin comer, yo lo dejo sin comer, pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy mi lombuera, me llaman loca y qué sé yo Soy flor de espango, soy flor de espango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó Y entre las luces de mil colores y la alegría de que amaré Vendo sonrisas y vendo amores para olvidarme de aquel que ya se duele Fuerte el aplauso, claro que sí, Néstor Basurto y Paola Sarac Gracias mi vida, muy amable